Música Juliatán, Sinaloa, una bonita mañana vivieron las hermanas Marbella y Mireya Guadalupe López Coronel al realizar su primera comunión. Su mamá, Jesús Andrea Coronel Quintana, las acompañó en este importante momento. Como sus madrinas fueron elegidas Cintia Careñi y Maite Olivia Coronel Ábalos. La misa en honor de las homenajeadas se realizó con la emotividad de este rito católico. Muchas felicidades, Marbella y Mireya Guadalupe López Coronel. Marbella López Coronel, Jesús Andrea Coronel Quintana y Mireya Guadalupe López Coronel. Cintia Careñi, Coronel Ábalos y Marbella López Coronel. Mireya Guadalupe López Coronel y Maite Olivia Coronel Ábalos. En esta nota. Mireya Guadalupe López Coronel.